Bien, estamos presentando hoy el nuevo Moto C Plus, un equipo que viene con grandes diferenciales con una gran pantalla de 5 pulgadas con definición HD, con una excelente cámara de 8 megapíxeles con un selfie flash, un diferencial que el cliente busca y gusta en este segmento de productos con una batería de 4000 mAh, son más de 30 horas de batería y por otro lado viene con una tecnología de carga rápida un cargador de 10W que te va a permitir en pocas horas tener la batería de tu equipo al 100% Como siempre operamos con la última versión de Android, Android Nougat, Android 7.0 y una versión customizada que es mucho más ágil y mucho más liviana que entre otros diferenciales te permite utilizar dos aplicaciones en la misma pantalla podés abrir por ejemplo lo que es las configuraciones y las fotos por ejemplo en la parte superior podés dividir pantalla e interactuar con ambas Perfecto, para usar el software de fotos también para guardar en la nube Exacto, tenés la posibilidad de guardar las fotos en Google Photos tenés también una memoria interna y la posibilidad de expandir la memoria hasta 32 GB Buenísimo, muchas gracias No, gracias a vos Gracias a vos Gracias.